¡Suscríbete al canal! Se sabe que el país está difícil, pero bueno, hay que meterlo para adelante, Fabi. Justamente. Sí, no es que estamos en un stand-by tampoco, pero trabajando tranquilo justamente por eso, porque está difícil la situación, la gente no está con mucho ánimo tampoco, pero algunas cositas se van haciendo. Optamos un poco por una salida cicloturista, la gente que está dando vuelta, gente más grande que no compite y esas cosas, bueno, lo vamos juntando y vamos haciendo salidas para el lado de Club, para una vueltita por ahí. Bien, bien, perfecto. Volvemos al piso, Pacher, para ir mostrando un poco las diferentes salidas y en dificultad baja, ¿no? ¿40 metros? Sí, sí, porque son gente grande, hay gente que no pedalea mucho, y bueno, vamos despacito, paramos en la mitad del camino, hasta tomar algo por ahí en San Antonio, una salida muy recreativa, digamos. Bueno, esta fue la última, si no me equivoco, a ver si la ponchamos, productor. Bueno, acá con buena participación de la gente, ¿no? Es como que se suma de manera mancomunada. Se suma gente, aparte de unos chicos de un grupo Ruedas de la Libertad, que estamos en contacto, que nos apoya, que estamos tratando de hacer cosas juntos también. Y bueno, esos chicos trajeron otros grupos también, un par de chicas también que se sumaron a la salida, sí, éramos como cerca de 40 personas por ahí, que para una salida improvisada, digamos, como de, va, no tan improvisada tampoco, pero, este, buen público, buena cantidad de gente. Bien, nos está viendo acá, te estamos viendo. Saludos a mis viejos hermanos y mis sobrinados, dice Marcelito Juárez. Bueno, la audiencia que nos ve en el canal, para toda la provincia, Canal 541 Flow, abrazo a una gran persona a Marcelito Juárez. Fabi, hoy el grupo de trabajo es medio reducido, no hay mucha gente que labure por y para el club ciclista, el grupo es reducido, sí, pero simplemente porque se complica justamente por lo que estamos hablando, por la situación, porque hay gente que labura todo el día, se desocupa a las 9 de la noche, entonces se le hace complicado trabajar, trabajar con el grupo, ¿no es cierto? Bien. Pero están todos, están todos ahí esperando a ver que pase un poquito la tormenta en cuanto a parte económica, más que nada, ¿no? ¿Tiene el apoyo siempre la Muni? Sí, siempre está el apoyo de la Muni, entendemos también la situación, de hecho queríamos hacer una carrera de ruta a la costanera, como hemos hecho otras veces, pero bueno, ahí no está en demasiadas buenas condiciones la costanera como para hacer un evento de ruta, hay baches, bueno, hasta que se pueda solucionar esto. Bien, bien. Este fue uno de los grandes eventos, ¿no? Que se dieron en los últimos meses un éxito rotundo, muchísimo. Biker disfrutando este evento, bueno, con el apoyo de Marea y de toda la banda musical y demás. Sí. ¿Lo habías visto, Fabi? No recuerdo cuál es ese evento. El último. Ah, con la salida de la filial. Claro. La filial del pincha. Sí, la filial del pincha, sí. Campeón de la Argentina. No, 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 no es sabe. Sí. Y bueno, estamos ahí también, nosotros estamos en todos lados. En realidad a nosotros nos gusta, junto con mi hermano, nos gusta todo lo que es el deporte, de hecho alma, con alma, vamos y venimos. Sí, con un espacio solo y lago. Exactamente, vamos y venimos también para todos lados, apoyándonos también. Lo que haya que apoyar en tema, en la acción, por ejemplo, que no tengo nada que ver con la acción, pero ahí estamos también. Sí, en Haciendo la Bonda. Sí. Esto salió lindo realmente. Sí, salió lindo. Bueno, con el apoyo del Muni, por supuesto, para todo el evento de logística, con tu hermano, que tenés muy buena relación con Luis, ¿no? Sí. Por ahí no comparten algunas cosas, pero se lleva muy bien. No, 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 sí, no compartimos porque cada uno hace su cosa. Claro, pero estamos permanentemente en contacto, sí, estamos. Es más, de hecho, hace un ratito estuve en la bicicletería. Claro, en Bici Manía, 20 reparación y lavado, en los puertos nacionales importados. 9 de julio, ¿no? 9 de julio 412. 9 de julio 412, ahí. Abajo morí en rojo. Exacto. ¿Hace muchos años ya? Hace muchos años. ¿La rutera tuya la pones en condiciones en Bici Manía? ¿O le haces vos el mantenimiento? No, 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 la pongo ahí en condiciones, ahí. Porque están todos los elementos ahí. No, no, en mi casa no tengo demasiado lugar para hacerlo, pero ahí los chicos la desarman, la ingrasan, la lavan. ¿Hacen más por hobby o te gustaría volver a competir Faben Auto? Mirá, justamente estamos empezando a arrancar ahora con Miguelito García. Sí. 70 y algo de años. Un ejemplo, Miguelito. Sí, un ejemplo. Y bueno, estamos empezando a salir a pedalear, a ver si podemos el año que viene participar de algunas competencias. O sea, uno está muy limitado en cuanto a trabajo y todo ese tipo de cosas. con respecto a la ruta, uno tiene que entrenar todos los días. Pero bueno, estamos tratando de ver qué va con eso. Bien, bien. ¿Se mantiene el microchip? A ver, ¿la vuelta al Lago San Roque se va a dar en algún momento? Bueno, se sabe que organizativamente es algo muy grande porque tenés que calcular la maratón de los 42 ahora, hay que pedirle permiso a todas las comunes y municipios. Bueno, la vuelta seguramente va a pasar lo mismo. Pero, ¿está latente? ¿Se va a dar a corto plazo? Fabián Auto. Yo discuto con mis compañeros de club, de comisión. Yo, por mí, la hago. Mañana. El tema es que es muy, yo entiendo que es muy complicado hacerlo. Es muy complicado hacerlo porque los que tenemos en la costanera hay cuatro baches que no, hay que taparlo. Y si no los tapa la municipalidad, o sea, a veces no solo es dinero, o no solo es, tiene que haber un poco de logística y eso. Y bueno, yo entiendo, como te decía, entiendo la situación, entiendo que no sé, la parte municipalidad tiene otras prioridades antes que tapar cuatro baches en la costanera que no se usa. Pero... Es la parte de abajo en realidad. Es la parte que no se usa. Claro. cuando está eso, no funciona la carrera. No hay manera. Y con respecto a lo que vos decís, la vuelta al lago, hay que pedirle permiso a tantas personas, hay tanta burocracia sobre eso, que en definitiva que después de última a veces ni te aceptan el pedido porque... No sé por qué. Claro. Sí, porque toco, bueno, parques sí, son muchas localidades. Sí, porque caminan a la sierra porque... Te ponen trabas. Te ponen trabas. No sé, capaz que está bien. Hay una parte de seguridad que es muy importante que tiene que estar, lógicamente. Pero la realidad es esa, es muy complicado hacerla. Si vos me preguntás querés hacer la vuelta al lago, mañana me pongo a hacer la vuelta al lago. Pero a ver, hacer se puede hacer. La hace, la vuelta internacional, la hace Misión de XT ahora, el 2 de junio, para correr en asfalto, porque no en bici. Digo, qué sé yo, se me ocurre. Año que viene, el otro. Es una cosa distinta, de todas maneras. Sí, 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 obviamente. Uno va corriendo, el otro va en bici, en pelotón. Y es un grupo grande y van a 70 kilómetros por hora, 60. Tendría que haber corte total. O casi total. Eso es imposible. Cortar la ruta es imposible. Sí, hay una manera que se arma una burbuja, que hay un grupo que va adelante, o sea, corriendo la ruta, otro cerrando la ruta, pero como el, digamos, la situación del terreno es complicada, se expande mucho lo que es el, o sea, no va solo un grupo. Se abre el grupo, se va un día adelante, quedan días atrás y se hace muy grande el pelotón, digamos. Bien. Entonces, muy difícil seguirlo, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Proyectos que se plantean, se sabe, bueno, que cada uno tiene su laburo, pero trabajan de la mejor forma para que crezca el club ciclista. O sea, los proyectos están, está escrito, están. El tema, como te digo. Y nómbrame algunos, a ver cuál es el tema. No, no, seguir haciendo salida cicloturista, que eso me parece importante, por justamente, no siempre todo el mundo tiene que competir, o puede competir. O puede ser recreativa. Claro. Tenemos proyectado o pensado una escuelita, tenemos pensado hasta competencias intercolegiales, que eso después se lleve a cabo por distintas situaciones, porque, como te digo, es complicado, corren seguros, ambulancia y todo ese tipo de cosas, que es hasta costoso a veces. Claro. Pero todas esas ideas están, la vuelta al lago está, hay pensado una carrera de mountain también. Mountain bike. De mountain bike, sí. Cómo surgió otras veces, pensado una premiación a los ciclistas a fin de año. Bien. Todas esas cosas que uno va queriendo organizar, pero cuesta a veces, cuesta. Ojalá, ojalá que se dé. El ciclismo hoy tiene muchísimos adeptos en Carlos Paz. Sí, muchísimos. Porque son diferentes ramas. Por supuesto. Y como te acabo de decir, y de todas esas ramas, no todo el mundo compite. No todo el mundo compite. Sí, sí, sí. Entonces, llegarle a todos. La parte del ciclismo a todos. Descenso, mountain bike, BMX. A todo el rumbo. Es más, invito a todo el que se quiera sumar al club. ¿Cómo tienen que hacer eso? A mi teléfono, en Facebook, Cruz Lita Carlos Paz. Redes sociales. Redes sociales. Instagram también. Se comunican con nosotros. Hoy es fácil comunicarse. Nosotros lo único que queremos es que el ciclista no esté perdido dando vueltas por ahí, nada más. No hay otra cosa con eso. Que tenga un lugar, que tenga un seguro, que un ciclista hoy no lo tiene. Bueno, esa salida que hicimos de cicloturismo, lógicamente la gente se aseguró y estaba muy contento porque se habían asegurado. Ah, porque se llega a pasar algo. Claro. Un detalle que no está mal. Bien, bien. ¿Algún sueño con el ciclismo en Carlos Paz? ¿Cuál sería, Fabián Gautó? No. Sueño, este... Yo creo que uno va tratando de cumplir los sueños. O sea, un club o querer ser parte de un club, hasta te diría fundar un club, no es algo tan sencillo y no es que lo hace cualquiera tampoco. Bueno, uno de mis sueños podría ser ese. Competir. Madres en forma. Sí, sí, trato, trato. Sí, sí, se lo ve bien, cromado, Magauto. ¿Entrena mucho o come sano? Comemos sano, entrenamos también, sí. Todos juntos. Exacto. ¿Y el apoyo y condicionado para el Magauto en el Club de Natación Solidario? Por supuesto. ¿Una sola tiene? No, tengo tres hijos. Ah, tres. Pensaba que era una sola, no sé por qué. El más grande tiene 34, la otra 23, Rocío, y Alma tiene 16. ¿Todos deportistas? No, Alma. Alma solo. Alma. Alma solo. Alma. Sí, por eso la... Como a mí me gusta tanto el deporte, por eso apoyamos y seguimos, pero bueno, cada uno con su actividad, lógicamente. Fabi, gracias por el apoyo incondicional, Cámara 3, acá, algún mensaje, lo que quieras decir, saludos, agradecimientos. Y agradecer a todos los ciclistas que están dando vueltas, cerca nuestro, a la familia que siempre apoya, este, bueno, nada, buena vida para todos. Bien. Gracias totales, amigo. Igualmente. Gente, nos vamos, nos reencontramos, ya son y 58 el día miércoles, con todo lo que ha quedado pendiente el fin de semana deportivo, la cita de Ubridad al 14.30, suena en la Villa Deportiva, ya temporada 10 en XTV. Chao.